¡Suscríbete al canal! No rechista demasiado Tino Costa, vamos a verlo de nuevo repetido, le calma Ricardo Costa, Tino Costa, vemos de nuevo la acción, como le va empujando con la cabeza, como se le va echando encima, ahí lo vemos, le va sacando de la posibilidad de jugar la pelota, tonto o no tonto, pero es un penalti. Yo pienso que no sabía que estaba dentro del área, porque si no, no le puede coger de la camiseta dentro del área, es algo inaudito. Él la ha resbalado y ha seguido la jugada pensando que estaba todavía fuera, ese es el razonamiento que encuentro lógico, lo otro sería totalmente ilógico. ¡Ojo al Chori que puede poner por delante el marcador al Rayo Baecano! ¡Ojo al Chori Domínguez! ¡Ex del Valencia! ¡83 de partido! ¡Ahí va el Chori! ¡Pierna derecha del Chori! Gol, 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 gol. Gol del Chori Domínguez para poner el 0-1 en el marcador en un partido que tenía pinta de 0-0, que podía tener pinta de 1-0, pero que no tenía pinta de 0-1, porque aunque no estaban pasando cosas, es verdad que el Valencia estaba chuchando un poquito más y estaba intentando controlar el encuentro. Se encuentra el Rayo Vallecano con este penalti a favor y lo aprovecha el Chori para marcar el 0-1. Sí, el lanzamiento ha esperado a que se moviese Alves y después lanza y asegura el disparo metiendo el balón.